Hoy me siento afortunado, me encontré 5 pesos con otro peso y tengo un abaniquito Mira que cama ni más bonita, de seguro la están vendiendo Hoy no, cualquiera se la lleva, yo me la voy a llevar Ideal, mira que color es ideal, esto tiene como una fuerza Que cosita más bonita, que será esto Ideal, parece una capa de super imán, yo me la voy a poner Este es mi sueño más deseado, soy un super héroe, tú a verás Ideal, esta capa me está dando como una fuerza natural sobre el mundo Voy a combatir el bien, tú a verás, tú que estás haciendo daño en la calle, tú a verás Pero, pero, aquí algo no me huele bien Yo sabía que era yo, yo ni me baño de hace 4 días Yo, yo, yo me voy a llamar super, 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 super caco loco, ese va a ser mi nombre Espérate, yo sé que te tengo aquí tan solo y tan bonito Yo, 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 yo voy a hacer algo super esperado Yo lo voy a cojar para mí, pero espérate Espérate, yo siento como, como algo en el aire No soy yo porque ya mi vuelo, yo lo conozco Espérate Ideal, qué bajo, ni más insoportable, tenían ese tenis Yo mejor me voy, yo no quiero, no, tú estás más loco Yo más libre, ponerme ese tenis que huelen a fo, tú estás fuchi Ideal, pero mira mi amiguito Canin, que allí, que están haciendo ahí tan solo Déjame preguntarle, a ver si necesita mi ayuda, tú a verás Amiguito Canin, que aquí está haciendo Aquí bajando la basura, que hay que ser hielo Hielo, amiguito, qué bacano, adivina Adivina, amiguito ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina Yo sé, amiguito, que ese es un sueño que yo tengo Pero es otra cosa, te voy a dar otra oportunidad, mira Ah, ya yo sé, es que tu papá regla ropa Y por eso tú tienes todas esas telas ahí enganchadas Tú estás que más loco, es que yo soy un super ruero, mira Ey, dile, amiguito, qué bacano, se llama tu super poder Está bien, amiguito, o sea, no le digas a nadie de mi super poder A ti ve, la super rapidez, ¿te gustó, amiguito? Y ahora, amiguito, tú no tienes super poder o no, el amiguito es para siempre Yo sabía que tú no vas a creer en mí Tú verás cuando yo te voy a poner de verdad Tú verás Pero espérate ¿Y por qué yo estoy triste si yo soy un super ruero Y desde aquí puedo usar mi super poder? Tú verás Tú verás, pues no crees en mis super poderes Yo le rompí una ventana, yo me voy a ver Y nadie me va a ver El día, chumás, que lo que tú haces ahí Aquí, amiguita, esperando a los super villanos Porque yo soy un super héroe ¿Cómo que tú eres un super héroe? Si los super héroes no existen ¿Cómo que los super héroes no existen? Tú verás ahora Te voy a demostrar que los super héroes sí existen ¿Eh? Subiste Y esos super poderes, yo mejor me voy Yo sé que tú me tienes bien Yo sé que me voy Yo soy tan super héroe Que no le tengo miedo a nada ¡Ajá, se mamó! 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 ¡Ajá, se mamó!